Muchas gracias por compartir con nosotros otro estudio de la Palabra del Señor. En este estudio vamos a estudiar juntos el texto de Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 a 10 y 7. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 a 10 y 7. Y el tema principal de nuestro estudio, Estamos Rodeados. Y también hay una pregunta que podemos poner antes de nuestro tema, ¿qué haremos? Vamos a leer el texto, vamos a encontrar la misma pregunta, ¿qué haremos? Estamos Rodeados. Otra vez, Segundo de Reyes, capítulo 6. Y por favor, que tenga sus Biblias para que estudiemos juntos la Palabra del Señor. En el texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice el texto, Yo tengo en este estudio el propósito de darnos esperanza, identificar la fuente de nuestra esperanza. Porque vivimos en un tiempo, hay mucha gente, ellos no pueden ver el futuro, ellos tienen muchas dudas, ellos tienen muchas preocupaciones y sobre todo una falta de esperanza. ¿Dónde está el fin? Y estamos esperando de la parte de muchas personas, más y más muertos. Y por eso es un tiempo de estudiar juntos la Palabra del Señor. Específicamente, el contexto histórico tiene que ver con el deseo y los serios. Y para entender más del contexto histórico, podemos leer 1-1, Después de la muerte de Aqab, se rebeló Moab contra Israel. Solamente para poner la fecha con la mención de la muerte de Aqab, sería más o menos como 850 años antes de Cristo. Era un tiempo de conflicto, de muchas guerras, de amenazas. Era un tiempo peligroso, más o menos 100 años antes de la conquista de Israel por Asiria. Israel era la nación al norte en la división del reinado de Salomón. Y también al sur tenemos Judá. Israel al norte, Judá al sur. Y estamos hablando, estamos leyendo de la condición de Israel al norte y un conflicto con la nación de Siria al norte de Israel. Y dice, comenzando la lectura de 6.8, Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel. Y en consejo con sus siervos, el rey de Siria, con sus siervos, le dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios, se refiere a Eliseo, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, No pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. En medio de la guerra, el rey de Israel tenía una ventaja. Él sabía siempre, antes del hecho, la ubicación del rey de Siria. Y dice por eso, versículo 11, El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Así que llamó a sus siervos y le dijo, ¿No me descubriréis vosotros quién de los nuestros están de parte del rey de Israel? La sospecha, el pensamiento del rey de Siria era así. ¿Alguien de nosotros está de parte del rey de Israel? Versículo 12, Uno de los siervos respondió, No, rey, señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel, es él que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Y el rey ordenó, Ir y ve donde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo, está en total. Y el rey, el rey de Siria, envió allí gente de Acaballo, Carlos y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de Acaballo y Carlos, dijo a Eliseo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? La pregunta de nuestro título viene directamente del texto bíblico. Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17, Oró Eliseo, Diciendo, Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vean. Jehová abrió entonces los ojos del criado. Del criado y eso vio que el monte estaba lleno de gente de Acaballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18, Cuando los sirios descendían hacia él, Oró Eliseo a Jehová. Otra vez, dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y me gustaría brevemente notar la aplicación. El día de hoy, especialmente con la presencia del coronavirus, vivimos en un tiempo difícil. Vivimos rodeados por dificultades impredecibles. No podemos ver la llegada del virus. Y no podemos ver el futuro. Hay mucha gente con duras. Mucha gente ha sufrido mucho. No solamente con la enfermedad, también con la muerte de queridos. Vivimos rodeados por dificultades. Pero no es un tiempo diferente y distinto del tiempo pasado. Porque siempre en este mundo vivimos rodeados por dificultades. En el tiempo presente, estamos experimentando aislamiento, duras, muchas personas muertas, y sobre todo una falta de control. No podemos controlar el futuro. No podemos controlar el coronavirus. Y alrededor de nosotros, por cierto, podemos ver el enemigo. Pero para mí, en este momento, la pregunta más importante, ¿puedo yo ver a Dios protector? Y por eso me gustaría llamar la atención a algunas lecciones. Yo tengo cinco lecciones, o cinco ideas, para guiarnos, para ayudarnos, para animarnos, para darnos esperanza durante tiempos difíciles. Directamente del texto, vienen las lecciones, vienen las preguntas, y estas observaciones. El primer punto, el versículo nueve, ¿a quiénes escuchas? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quiénes estamos escuchando? Porque tenemos en la Biblia una palabra, las promesas, la seguridad, la certidumbre, la palabra del Señor. Tenemos una palabra segura. Tenemos una palabra, y tenemos confianza en la palabra. Pero muchas veces, estamos escuchando a las noticias, estamos escuchando a los profetas de dificultades, pereciendo más y más dificultades. ¿A quiénes escuchas? Y también del versículo dieciséis, yo puedo ver otra lección. La pregunta, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. Podemos identificar muchos problemas en el valle de esta vida. Pero los problemas del valle, de esta vida, los problemas que nos rodean, no son nada, porque Dios está con nosotros. Dice, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. El próximo verso, versículo diecisiete, tienes ojos abiertos. Estás usando sus ojos espirituales. Oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Muchas veces no estamos mirando a la totalidad de la circunstancia. por eso necesito desarrollar en mi propia vida ojos abiertos para ver la presencia de Dios, para ver otra vez las promesas de Dios. Ojos espirituales. Te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea. Y también, del mismo versículo, Jehová abrió entonces los ojos del criado y esto vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo de caros de fuego alrededor de Eliseo. Dios siempre nos cuida. en todas las circunstancias de la vida tenemos alrededor de nosotros la presencia de nuestro Dios. Un Dios de amor, de esperanza. Dios nos cuida. Que tengamos esperanza. Que tengamos confianza. Que tengamos confianza porque Dios es fiel. Y en la quinta lección estás incluyendo a Dios en sus planes, en sus pensamientos por orar. Es el primer paso hacia la victoria. Dice dos veces, versículo 17, versículo 18, oró Eliseo, te ruego Jehová. Y cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo, a Jehová, te ruego que hierres con ceguera a esta gente. Dios siempre está con nosotros. Y por eso yo creo en el texto de Segundo de Reyes capítulo 6, yo puedo ver una fuente de esperanza. Yo voy a escuchar a Dios. Yo voy a leer más. de la Biblia. Yo voy a tener confianza porque los problemas de esta vida son nada en comparación al poder de Dios quien está con nosotros. Estoy buscando ojos abiertos, ojos espirituales, también siempre recordándome Dios me cuida y orando y orando más y más porque yo quiero incluir a Dios en mi análisis, mis pensamientos en esa circunstancia. Hermanos y hermanos del Señor, que tengamos confianza, que tengamos esperanza. Sí, ¿qué haremos? estamos rodeados pero sobre todo estamos rodeados por la protección y la presencia de la persona y el amor de Dios. Dios le bendiga ricamente en este tiempo. Espero que sea posible su presencia en otro estudio de la palabra pronto. Dios le bendiga. Dios le bendiga.